Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré, oh, I won't Me asustaré, just as long as you stand Stand by me, and darling, darling Stand by me, oh, oh, stand by me Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class right there And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Junto a mí Junto a mí Come on Swag No Too strong What's my name Royce And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Junto a mí Junto a mí